Hola, bienvenidos. Soy Beatriz Romand y en este vídeo vamos a hablar de la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Para empezar explicaré brevemente el origen de la convención y el propósito de ésta. A continuación explicaré los tipos de especies que se encuentran en cada apéndice. Para finalizar describiré los requisitos para la exportación, importación y reexportación de especímenes de especies comprendidas en los apéndices de la convención. En la década de los años 60 la conciencia medioambiental mundial incrementó exponencialmente a raíz de los resultados de numerosos estudios que subrayaban los efectos de las nuevas tecnologías en el medioambiente. Fue en ese contexto cuando los resultados de diversos estudios apuntaron a la amenaza que se cernía sobre muchas especies. En consecuencia en 1960 la Asamblea General de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, ahora la Unión Mundial para la Naturaleza, hizo un llamamiento a los gobiernos para restringir las importaciones de animales y adoptó el texto de la CITES. Después de 13 años de negociaciones, el texto final de la convención se aprobó en marzo de 1973, el cual consta de un preámbulo 25 artículos y 4 apéndices. Entró en vigor en 1975 y aunque en su momento lo firmaron tan solo 21 países, actualmente 184 países son parte de la convención. El objetivo de la convención es regular la exportación, importación y reexportación de especímenes de especies amenazadas o que se encuentran en peligro de estarlo. La CITES protege a animales y plantas vivos o muertos, sus partes derivados o productos que lo contengan. Hoy en día protege a más de 40.000 especies de animales y plantas, bien se comercialicen como especímenes vivos, como abrigos de piel o hierbas disecadas. Los primeros tres apéndices de la convención contienen listas de especies. Cada uno tiene una función específica y ofrece distintos grados y tipos de protección a las especies que alberga. El apéndice 1 abarca las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio, como por ejemplo el lince ibérico. Las exportaciones, importaciones y reexportaciones de especímenes de estas especies están sujetas a controles estrictos por las partes. Su comercio está solo permitido bajo circunstancias excepcionales. El apéndice 2 abarca dos tipos de especies, aquellas que en la actualidad no están en peligro de extinción, pero podrían llegar a estarlo, a menos que su comercialización esté sujeta a una reglamentación estricta. Y aquellas especies no afectadas por el comercio, pero que están sujetas a reglamentación para ejercer un control eficaz del comercio de las especies anteriores. Las especies del segundo apéndice también están sujetas a controles estrictos, aunque en menor medida. El elefante se encuentra protegido por este apéndice. Finalmente, el apéndice 3 comprende las especies incluidas a petición de una parte que ya reglamenta el tráfico de dicha especie y necesita la cooperación de otras partes en el control de su comercio. Por ejemplo, varias especies de coral rojo fueron sometidos a este apéndice a petición de China. Teniendo en cuenta esto, ¿qué hay que hacer para exportar especímenes protegidos por la convención? Generalmente, se necesitará obtener un certificado de exportación independientemente del apéndice en el que se encuentre clasificado la especie. Los requisitos para obtener este certificado varían dependiendo del apéndice. Si la especie se encuentra en el primer o segundo apéndice, se necesita que una autoridad científica del estado de exportación manifieste que la exportación no perjudicará la supervivencia de la especie. Esto no es necesario para las especies del apéndice 3. Además, una autoridad administrativa del estado de exportación deberá verificar que el espécimen no fue obtenido ilegalmente, que será acondicionado y transportado reduciendo al mínimo cualquier daño y que un permiso de importación haya sido concedido. Estos requisitos son aplicables a los especímenes de especies de los apéndices, excepto el último, que solo se aplica a las especies del primer apéndice. En general, los controles para la exportación de los especímenes son más rigurosos que los de importación. El primer apéndice es el único que requiere que las autoridades científicas y administrativas del estado de importación verifiquen que los fines de la importación no pongan en peligro la supervivencia de la especie, que quien se disponga a recibir el espécimen pueda albergarlo adecuadamente y no sea utilizado para fines primordialmente comerciales. En cambio, la importación de especímenes de especies del segundo apéndice solo requerirá la previa presentación de un permiso de exportación o de un certificado de reexportación. Mientras tanto, la importación de especímenes de especies del tercer apéndice requiere la previa presentación de un certificado de origen y de un permiso de exportación, cuando la importación proviene de un estado que ha incluido esa especie en el apéndice 3. Para terminar, también se necesita un certificado para la reexportación de especímenes de especies incluidas en cualquiera de los tres apéndices. Al igual que las exportaciones, los requisitos para obtenerlo varían dependiendo del apéndice. Para los especímenes de especies incluidas en los primeros dos, una autoridad administrativa del estado de reexportación deberá verificar primero que el espécimen fuese importado conforme con las disposiciones de la convención. Segundo, que todo espécimen vivo será acondicionado y transportado minimizando cualquier riesgo de daño al espécimen. Y por último, que un permiso de importación para un espécimen vivo haya sido concedido. Este último requisito no es necesario para los especímenes de la especie del segundo apéndice. Finalmente, en el caso de los especímenes de especies del tercer apéndice, el estado de importación aceptará un certificado despedido por una autoridad administrativa del estado de reexportación certificando que el espécimen fue transformado en ese estado o está siendo reexportado. Eso es todo, muchas gracias por vuestra atención.